Todo es mejorable, o sea, todo lo que hagamos como mexicanos, como sociedad, es mejorable, siempre, siempre habrá mejora. Lo que no podemos esperar es dar tres pasos atrás para quedar uno enfrente, entonces yo creo que lo que hemos venido ya estableciendo como sociedad, yo creo que tenemos que aprovecharlo y mejorarlo, ese debe ser un criterio, yo creo que fue muy sabia la reforma educativa en el sentido de que dejemos afuera todos los privilegios y enfoquémonos en que sea el mérito, sea la meritocracia, la cultura de poder mejorar, entonces yo creo que ese mecanismo, la meritocracia sea a través de evaluaciones, y las evaluaciones dan la puerta, abren la puerta para oportunidades, sobre todo a nuestros docentes, que tienen que ser los profesionales mejores, mejor pagados y mejor, bueno, yo diría que reconsiderados por la sociedad como los profesionales más valiosos que tenemos. ¿Cómo afectaría aquí en Chihuahua todo lo que han hecho en esta administración de educación, en el supuesto de que quitaran esta implementación que comenta? ¿Cómo se vería afectado el avance que han hecho ustedes aquí, en el supuesto de que sí avance esto? No, sí, digo, sí sería un retroceso que es, nuevamente nos pone en una situación de resquebrajar lo que se ha venido construyendo, yo creo que es importante salvaguardarlo y mejorarlo, ¿cómo se mejora? Bueno, pues ahí hay muchas ideas y hay muchas inquietudes, hay que considerarlas, pero la ley es la ley, la ley nos marca el parámetro, nos marca el camino y hay que seguir con eso, porque gracias a la ley todos nos pudimos ordenar para efectos de que esto funcione.